Muchísimas gracias al secretario de Estado, a pesar de los problemas con el micrófono. Como señalaba el secretario de Estado, en esta primera mesa se trata de buscar un diálogo abierto entre los distintos actores que nos dé una visión un poco más matizada de lo que supone la cooperación financiera, de cómo más allá de simplemente prestar a los países y que se constituya, por tanto, en un intercambio entre donantes y actores, tanto desde la sociedad civil, beneficiarios últimos, entidades microfinancieras o fundaciones de carácter empresarial. Para enfatizar un poco que detrás de la cooperación financiera no perder el rumbo y que el fin último es ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas, vamos a presentar un pequeño vídeo con algunos ejemplos precisamente de beneficiarios de la cooperación financiera. Muchísimas gracias. Lo bueno de Adopén no fue solo que me prestó el dinero, sino que también me capacitó para darle buen uso al dinero. ¿Qué uso se le va a dar tanto en la parcela como en la casa? Bueno, mi nombre es Diana Céspedes, vivo en los tramojos de Azua, aquí soy productora de guineo orgánico, también soy pescadora. Bueno, yo conocí a Adopén para arreglar los guineos, los bananos, como le llaman. Me hablaron de Adopén, que era un banco de los pobres. Les toqué la puerta y ellos me dijeron que necesitaba mi amable cuando llegué. Y ahí yo les dije que necesitaba un préstamo. Ellos vinieron a mi casa, vieron la parcela y me aprobaron los 25 mil pesos. Yo necesitaba el préstamo para tener un buen desenvolvimiento como productora y también como esticultora. Con la pesca yo voy cada tres días y con eso también es un sustento más para el hogar. Pedí un préstamo de 70 mil pesos para comprar un bote para pescar más. Al yo coger los préstamos, yo tuve mejor calidad de vida, tengo tres hijos, tengo mi esposo. Y yo invito para que otra familia, así como yo, que salga a la luz y vaya a Adopén y vaya a coger sus préstamos, para que también sean emprendedoras como yo y puedan tener un mejor futuro, asegurarle sus estudios a sus hijos, asegurar una mejor calidad de vida y echar para adelante, para tener una familia própera. Yo me levanto a las cuatro de la mañana, me voy a la huerta, ahí planteo mi huerta un rato, me voy a ver el riego en verano, que está secando mi hierba de mis vacas, y me voy a manejar los aspersores y a veces las mongueras se tapan. Tengo 13 aspersores, ahí está funcionando, sí. Fueron las hongueras, no sabíamos que era agricultura y también no teníamos mucho rentable también. Había llegado la noticia que hay unas tierras que están aspicando, entonces... De la cual empezamos a sembrar, pero como sabíamos solamente hilar y tejer, todo se nos hizo tan duro. Más antes, cuando nosotros ingresamos acá al terreno, no teníamos riego. Íbamos a traer toditos con azadones, con este, haciendo un canalcito para que llegue acá. Llegaba casi al mediodía, a la una, hacíamos llover unas dos horitas y ya nos tocaba ir a la casa. Teníamos que sacar la bomba, sacar los tubos. A veces ni llegaba el agua y nos íbamos, nos enojábamos y nos íbamos, ya mejor a la casa. Y así, así pasamos bastante tiempo hasta que hicieron el riego tecnificado. Y ahora, para que, gracias a Dios, necesitan exagerado dos a tres personas para hacer llover. En el día, sí, se llueve dos hectáreas. Me gusta, me encanta hacer lo que, todo el que es en el retro. Me gusta todo lo que sea de máquina, sin decirme, me gustó desde que era chica. Yo no le tengo los miedos, me subo bajo, me subo bajo, así, estoy todos los días. Los primeros y aguaceles se asustan, ellos me ven trabajando en la máquina y algunos páramos y miran a una mujer en el retro. ¿Qué va a hacer en el retro? Dicenme, ¿verdad? Pero ahora ya se acostumbran, todos los días que nos vamos y trabajamos. El objetivo principal sería la inclusión de género en oficios no tradicionales con un enfoque de desarrollo. Están dando su primeros frutos, su primeros resultados. La gente ya está trabajando, están haciendo sus pasantías. Inclusive, algunos ya estaban trabajando en las empresas y realmente se está notando que esto va a seguir. Ahora tenemos como plan piloto en tres departamentos, el departamento de Caguazú, Casa Paz y San Pedro. Después, seguramente se estaría adecuando en otros programas, en otros proyectos. Yo, por ejemplo, el año pasado nomás terminé mi colegio y jamás pensé llegar hasta acá a tener un certificado. Y, por ejemplo, mi mamá se siente súper orgullosa de mí. Y es una oportunidad para que puedan, todo tipo de trabajos, ¿verdad? En una obra vial hay muchas cosas que se puede hacer, ¿verdad? Y no es nada complicado. Es cuestión de que uno quiera, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera mesa que hemos titulado la cooperación financiera en el marco de la Agenda 2030, un desafío global y con la que damos inicio a esta mañana, que nos tiene que llevar a profundizar, como ha dicho el setero de Estado, en la reflexión sobre los modelos, las modalidades, los principios y los enfoques que nos tienen que llevar a responder a ese desafío global, que es no solo la cooperación financiera, diría yo, la movilización de todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Para ello, contamos con un excelente panel. Queridos panelistas, bienvenidos, bienvenidas, para abordar uno de los elementos centrales, evidentemente una de las claves que nos puede llevar o que nos va a llevar a alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible a tiempo. Si nos retrotraemos al momento de negociación, haciendo un poquito ya, después de casi cuatro años de arqueología del desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible estuvieron ya prácticamente definidos en el año 2014, prácticamente un año antes de la cumbre de su adopción, y fue un importante grupo de países que quiso condicionar la aprobación final de la Agenda 2030 en su totalidad a una reflexión seria sobre si existían y si existía la voluntad de movilizar los recursos necesarios para hacerlos realidad. Fue por eso que, entre medias de la configuración de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y su aprobación final tuvo lugar una discusión en profundidad alrededor de la cumbre de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo antes de la adopción final de la Agenda en la cumbre de 2015. Entre medias hubo diferentes informes, como bien sabéis, queridos panelistas, que pusieron de manifiesto, efectivamente, que el reto era tan serio que cambiaba el orden de magnitud de las cifras desde, como ha dicho el secretario de Estado, los billones, en el sentido americano o anglosajón de la palabra, un billón lo vamos a entender en la mesa de hoy como mil millones de dólares o euros. Hacemos esta distinción para no confundir con la noción en castellano del billón y el trillón, que es el siguiente orden de magnitud. Decía, esta reflexión llevaba a fruto de diferentes análisis, entre otros un análisis conjunto de las instituciones financieras internacionales agrupadas alrededor de ese informe, from billions to trillions, de los billones que habían representado la ayuda oficial al desarrollo hasta los…, las estimaciones variaban entre dos, tres, siete, diez trillones de dólares, los necesarios para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Decía, estas instituciones financieras pusieron sobre la mesa, llamando la atención, sobre las enormes necesidades de financiación de todos los tipos, pública, privada, a escala doméstica, a escala internacional, que sería necesario movilizar para hacerlos realidad. Decía también en algunos de los informes que las buenas noticias es que el stock de ahorro mundial era más que suficiente para abordar estas inversiones en los siguientes quince años para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien esos 135 billones de ayuda oficial al desarrollo se convertían en las necesidades en los ODS en varios trillones, el stock de ahorro global se podía estimular en aquel momento entre 20 y 25 trillones de dólares, lo cual llevaba a la discusión a cómo movilizar, cómo canalizar esas inversiones hacia los objetivos de desarrollo sostenible. También habíamos buenas noticias. El informe de la nueva economía del clima, preparado por la comisión Calderón-Sol en aquel momento acerca de las inversiones necesarias para la transición hacia los acuerdos de París, decía que efectivamente no solo existía ese ahorro, sino que gran parte de las inversiones, fundamentalmente de infraestructuras, de agua, de energía, de transporte, de comunicaciones, que se iban a realizar en todo caso, se podrían convertir en inversiones para los objetivos de desarrollo sostenible con los instrumentos adecuados de movilización de la inversión pública y privada y, por lo tanto, con los incentivos, con los instrumentos financieros adecuados para hacer que toda inversión sirviera de verdad a los objetivos de desarrollo sostenible. Y es lo que nos lleva a la mesa redonda de hoy, con la pregunta central de qué tenemos que hacer, qué puede cada una de las instituciones hacer desde sus diferentes lugares para movilizar de manera efectiva los recursos públicos y privados, haciendo uso de los instrumentos existentes y novedosos o innovadores de cooperación financiera para hacer que estos recursos lleguen a los ODS. ¿Y con qué salvaguardas? ¿Con qué cautelas? No solo qué incentivos hace falta poner sobre la mesa para canalizar la inversión, no solo qué instrumentos hace falta poner sobre la mesa para facilitar que el riesgo y la posibilidad de beneficio financiero, social y medioambiental converja, sino también qué salvaguardas, movilizar la inversión, pero con qué principios, bajo qué principios, bajo qué procesos de due diligence o de diligencia debida, bajo qué procedimientos para garantizar que esa inversión fomentada también con recursos públicos llegue a tener un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Para responder a algunas de estas preguntas, decía, contamos con un panel extraordinario al cual voy a lanzar esa primera cuestión general desde cada una de sus perspectivas qué podemos hacer, cuáles son las claves para movilizar masivamente esta inversión que es necesaria. Vamos a empezar por mi derecha, por Mario Sander, el representante especial del Banco Mundial para Europa. Vais a tener cada uno de los panelistas cinco minutos para esta primera intervención. Os señalaré con la tarjeta amarilla, es blanca, pero debería de ser amarilla, vuestro límite de tiempo. Tenemos la intención de, pasado esta primera ronda de cuestiones, de intervenciones por parte de vosotros, abrir el debate para la participación de todos los presentes y poder establecer ese diálogo que nos permite aprofundizar en estas condiciones, en estas claves para hacerlo posible. Mario, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Primero, apologies que no puedo hacer esto en español. Puedo seguir más o menos, pero no puedo hablar. También, me acuerdo que es un aniversario que tenemos hoy, 30 años de AEC, so let me congratulate you and also say that AEC, over the years and decades, I should say, has really become a household name in international development architecture. And the World Bank is very honored and proud to be invited to this event, and also we are very proud of our cooperation with the Spanish Cooperación, but also with AEC and Front Prode in particular. So thank you very much for having us here. On the substance, I think Gabriel has already really set the scene very well. The main challenge is we have these SDGs and there's a global consensus that we want to do it, we want to achieve it, and I think we are all motivated by the success that has been achieved with the Millennium Development Goals. They were limited, but they were a big success. Global poverty is now at 10%, still a big number in absolute terms, but we made it. So now, of course, we are all very anxious to make it also with the SDGs by 2030, and there are 16 of them. The figure that was given, you said 2 to 7, I think at the World Bank we are at 3.9 trillion. The bottom line is it doesn't really matter where exactly we come down. It's an enormous amount of money, and no country, however rich, will be able to do that with public development aid alone. Also, financing, traditional financing that the World Bank Group and other international development banks can master in the traditional way will not be enough. The calculations that we have, if you add aid, if you add remittances, and if you add FDI, foreign direct investment, you get to 2.5. So we will not be there in 2030, so we have to think about new ways, and I think your question was extremely pointed. We have to find innovative mechanisms. Now, I think the point that Gabrielle made was quite crucial. There are savings, so it is not the situation that the money is not there. There is money, but we, in the development world, we have to think about ways to access this money, to make sure that the savings are invested in development, so we achieve the global sustainable development goals. Our World Bank system, our World Bank response to the others' agenda and to this challenge is what we call the cascade. I think there is some discussion inside the bank, so we have now moved to a new name called Maximizing Finance for Development. But the point is quite simple. We think that public money, be it aid money, I mean, bilateral money, or be it the classic World Bank loan, the World Bank loans money to a state, that is maybe a waste of a scarce resource. And I will illustrate, give you a very concrete example that I think says it very well. The government of Jordan wanted to build a new airport in Amman. And the natural reflex was, yes, we get a World Bank loan, the World Bank will finance that as infrastructure, all fine. In the end, the World Bank didn't do it. Because the response to that airport, maybe there is scope for private sector investment. And in the end, what we did is we contributed to getting the right regulatory framework in place. We had co-financing with IFC. We had some guarantees. And ultimately, it is a private-run operation, bringing hundreds of millions of dollars to Jordan. And they have a functioning airport, but there is no additional debt. And the money that was originally envisaged for that airport could be used to other parts, where maybe there is much less room for profitable private investment. Because one point I want to make, because the World Bank and the other international institutions like the World Bank, we do so many things. So what is really the core mission? The core mission of the World Bank is a subset of the SDGs. It is reducing absolute poverty to below 3% and to fight inequality. Why? Because this, we believe, these two are the central elements on the path to achieving the SDGs. So that's what we are all about. We are really all the investments we do, the vehicles we think about, the doing business index. This is all about reducing poverty through growth and job creation. That's the fundamental part. That's the heart of it. And so this maximizing finance for development wants to use public resources in a way that there can be more private investment, creating more jobs for more people to have a more equitable investment. That is really the heart of it. So the World Bank's approach, or a key part of that approach, is de-risking. So we want to de-risk by guarantees, by creating a conducive framework for private sector investment and to co-invest. This will allow us to put the public money to where there is less of an incentive, less space for private sector. And the other element is, and that's why we are very happy to be here, is to partner with bilateral aid agencies. The World Bank Group and agencies like us can do one thing, but of course it can only be effective if we are in close cooperation with national aid agencies like the one we're here, I guess, today. So maybe I'll leave it at that. I don't know where I am for time, but then I might come back later. Thank you very much. You're extremely fit to the timing. Muchísimas gracias, Mario. Bien, ha puntualizado, Mario, dos elementos cruciales en el debate. El de-risk, la reducción del riesgo en la inversión privada como uno de los grandes incentivos, y la asociación entre varios actores, entre varios actores de diferente naturaleza alrededor de objetivos comunes. Voy a ceder la palabra a Sandra. Sandra Siria Cabral ha vivido o vive los impactos, los efectos de un programa de cooperación financiera o financiada a través también de instrumentos de cooperación financiera, y en concreto de esta casa, de la EZID y del FOMPRODE. ¿Cuál es la experiencia tuya, Sandra, desde la perspectiva de abajo arriba? Hemos escuchado del gran arriba hacia abajo. Vamos a construir de abajo hacia arriba. Sandra, tienes cinco o seis minutos. Cuéntanos tu experiencia desde el terreno. Bueno, buenos días. En Bahía Chapak, en Guaraní, ¿cómo están? Y, bueno, primeramente, gracias por la invitación. Soy muy dichosa por estar aquí, porque es una oportunidad enorme para mí, para mi país, para todo el mundo. Y, bueno, gracias a la corporación, al gobierno español, así como tanto a mi país, que es Paraguay, pudimos acceder a un curso que es único, o sea, empezó recién para Paraguay. Que las mujeres podamos trabajar también, que es, por ejemplo, en mi parte he trabajado para las obras viales, que son los caminos vecinales. Exactamente fue desde el que yo entré en el curso, empecé trabajando, después hice mi pasantía. Yo soy muy afortunada porque una de las pocas que pude acceder fui yo. Y, bueno, en mi comunidad mismo, jamás, nunca, nada, existió algo así ahora. Y, no sé, agradecida y, bueno, comentarles que desde que existió este proyecto para mi país, en mi comunidad, hubo muchos avances. Ya sea ya a nivel del comercio, ahora que se está construyendo más caminos vecinales, podemos acceder más a la salud, que antes costaba como para salir a la ciudad. Yo vengo a una ciudad del quinto departamento de Caguazú, del distrito de San Joaquín, sería acá como una provincia. Y, ahí, por ejemplo, para salir a la ciudad, era como una hora y media en bus. Y, ahora que se están construyendo los caminos, llegamos a 40 minutos. Antes, por ejemplo, si estabas en mal estado o te morías por el camino, ¿por qué? No podías avanzar. Ahora estamos, podemos acceder a todos esos beneficios. Y, ¿qué más puedo decirles? Y, no sé, ¿qué puede ser? Muchísimas gracias, Sandra, por compartir tu experiencia. Has aportado desde abajo, desde la base, desde la perspectiva de un participante o de una participante en uno de los proyectos, algunos elementos que complementan esa financiación desde pisos superiores, desde entidades superiores, ¿verdad?, en la cadena, digamos, desde el banco. En este caso fue el BID, no el Banco Mundial, quien estaba como socio del proyecto, como ha sido no solo la construcción de la infraestructura, ha sido también agregar elementos como las capacidades, la creación de capacidades, la cualificación asociada a esa inversión, la asociación deliberada de un impacto en el empleo y en el empleo docente y especialmente para las mujeres. La pregunta es si este impacto, esta vinculación, llega o hubiera llegado o no exclusivamente con una inversión desde más tradicional, solo desde el sector privado o solo desde la inversión pública, sin la asociación de unos objetivos últimos que pueden provenir o previenen de los objetivos de desarrollo sostenible, desde arriba, entendidos también desde abajo como la traducción integral a vuestras condiciones o a tus condiciones de vida. Vamos a ir hacia abajo arriba, vamos a ir de abajo arriba a tratar de explorar cómo desde esos incentivos globales hasta el impacto social, ambiental y humano. Desde abajo podemos ir agregando algunos de estos elementos. Voy a dar la palabra probablemente al siguiente escalón en la cadena, a Vision Fund, a Isabel Novak. Seguimos por mi derecha. Isabel, vuestra organización, Vision Fund, es una organización que facilita desde quizá entre el BID o la EFID y los grandes instrumentos de cooperación financiera y la realidad de Sandra y de sus comunidades o de las comunidades, facilita esa financiación masivamente a pequeña o mediana escala. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo traducir estos valores, estos objetivos en la práctica y mirando hacia los dos lados de la cadena? Hacia las comunidades, hacia quienes utilizan los beneficios o se benefician en último término y los escalones superiores dentro de la cadena de cooperación financiera. Isabel, tienes la palabra. Bueno, Gabriela, and everybody, good morning. Thank you very much for inviting me, and happy anniversary. It's wonderful to see you all here, and we're much looking forward to continuing to work with the Cooperación Española. For those of you who've never heard of Vision Fund, which may well be, we are the microfinance arm of a global humanitarian development and advocacy organization called World Vision, which is originally American but operates in 60 countries. We're 100% owned by World Vision. We also this year celebrated our 15-year anniversary. We grew out of the micro-savings programs that World Vision started in the mid-90s, around the time that microfinance came to prominence. And we've grown a lot since. We now have a loan portfolio of around $500 million across four regions, which is Eastern Europe, Latin America, Africa, and Asia. Our Latin American portfolio is the largest one within the group. And, yes, you're right, Gabriela, we are an intermediary. So, basically, we have 29 microfinance institutions in-country, and we contract for debt funding with, you know, a variety of lenders, and we pass this money on as microloans. And from our perspective, because we have the major privilege of working with World Vision, which offers a rather holistic approach to development, we try and link the microfinance, so the pure financing that we give to our beneficiaries, to other interventions, such that, ideally, someone who is a microfinance client also gets help in agricultural technology, gets some educational input, depending on what World Vision is working on in the area. So, we try to offer a more holistic approach to development. With regards to what Mario said about the World Bank and other such institutions that help to de-risk, this is, indeed, something that we must rely on for risky projects, that we can get some funding that would allow us to also, you know, for things to go wrong, essentially. Because of our strong focus on rural communities across the world, we tend to have, in some countries, practically uneconomical cost structures when we disperse microloans. So, in those situations, it is good to have riskier, to basically have some partners on our side who will help us carry the risk. I will say that, overall, we don't have too many of those, so effectively, the risk is pretty equally spread between those that lend us money and those that give us donations, both to Vision Fund as well as to World Vision, to actually make sure that we do have some capital that can absorb losses, if that makes sense, from a sort of small-bank perspective. Yeah, does that cover your question? Thank you very much. Thank you very much, Isabel. They are being so strict with the time that we will give us time to do a second round of questions before opening the debate. Thank you very much. Thank you very much, Isabel. Thank you very much, Isabel. Let's go to my left. Let's go to my left. Alessandro Celoni. Alessandro is director of Banca Popular Etica in Spain. In my small savings, I asked my bank if I could assure myself that I would be destined to be under criteria internationally. And, for my surprise, yes. He offered me a financial product that was homologed by the principles of reinvesting responsible of the United Nations. And, even, he announced that some other banks of large scale also could offer me some products linked to the objectives of sustainable development. Alessandro, in your experience, how a bank like Banca Popular Etica salvaguard offer these guarantees with such a trajectory to their clients to capture a private profit that can be guaranteed, or canalized, pardon, with all the guarantees of impact in development and sustainable development to experiment, as we have heard from Sandra, benefits social, environmental and human development. In the first place, I thank you very much for the invitation. And I apologize for my castellano. Because, before I came to Spain, I spoke very well in Italian, a good English, and now I don't speak any language. If you have to ask me, I have to apologize for your castellano. No? No? No. Por lo tanto, no, cómo puede un banco así pequeño garantizar que puede hacer inversiones en el extranjero entre inversiones en América Latina que tenemos en África. En primer lugar, nosotros, claro, hemos intentado construir una red con otras organizaciones. Un banco italiano que bien ahora tiene una sucursale en España no puede financiar directamente un proyecto, por ejemplo en Paraguay. Lo que podemos hacer es financiar organizaciones de segundo nivel que trabajan en un país extranjero. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos convenios varios con organizaciones de segundo nivel que, por ejemplo, financian instituciones de microfinanzas en varios países de África, América Latina, en todo caso, decimos, en países en desarrollo. Y nosotros aplicamos en este momento más o menos un poco más que sean criterios de control de indicadores que utilizamos para evaluar los proyectos que queremos financiar ex ante y después su impacto expuesto. Todo esto se encuentra en nuestra página web. Transparencia es un elemento esencial en este sentido. Por lo tanto, todas las financiaciones que el banco hace se encuentran que le haga en Italia con nuestros clientes italianos, claro, que lo hacemos en España con nuestros clientes españoles o que vamos a financiar instituciones internacionales. Todo esto se encuentra en nuestra página web. Con el riesgo de la transparencia. Como ya sabéis, la red es un mundo donde cualquiera puede hablar y plantear acusaciones. Por lo tanto, es un riesgo que nosotros tomamos y que al final yo creo que ha sido importante por el banco para su crecimiento y para su crecimiento y para su desarrollo. Plantear esto ha sido, decimos, la misión del banco desde el principio. Porque cuando nace Banca Ética se hablaba del acceso al crédito como un derecho humano. Que era una palabra, ¿no? Una frase muy buena. Pero después no tiene que concretarla. Y lo hemos concretado, decimos, construyendo redes con actores italianos, actores extranjeros, para llegar a este, por lo menos, a este objetivo en países que no sean Italia o que ahora no sean España. Y, en este sentido, yo creo que estamos empezando. El problema, todo esto es el tema de la reducción del riesgo que creo que alguien ha dicho. Es que yo, en este, tengo una idea que esta es mi experiencia. En el sentido de esta es mi experiencia personal. No tengo indicadores, no tengo datos, no tengo estadísticas. Pero la evaluación social, la evaluación del impacto medioambiental y social de un proyecto, yo creo que es un importante factor de mitigación del riesgo. Banca Ética hoy tiene un porcentaje de crédito fallido que es de los 0,8%. O sea, no es casi nada por ahora. Claro, esperamos que siga así. Y, en mi opinión, esto ha sido muy importante. La idea de buscar no solo la rentabilidad inmediata de un proyecto que tú vas a financiar. Y esto, en la cooperación del desarrollo, no tendría que ser un criterio. Al final, paga en términos de reducción del riesgo y de sostenibilidad del banco y de los proyectos. La última cosa, que digo así, esto para nosotros es un trabajo bastante largo también, porque nosotros somos una cooperativa de 42.000 socios. Salimos de este banco, no tenemos grandes inversores. Y, en este sentido, esto, aunque haya un poco obstaculado el crecimiento del banco, por otro lado, ha ayudado mucho al banco a cumplir su misión y su mandato. Ahora, por ejemplo, al final de un trabajo, ahora son 20 años de camino, al final de estos 20 años, ahora nosotros estamos colaborando con Casa Depósito y Préstito, que es una de las grandes cacahuertes públicas italianas, en un proyecto en África muy grande de 50 millones de euros. Si esto va a salir, es claro que esto para nosotros es un desafío, un reto muy importante, para ver si nuestro criterio de trabajar es correcto y, al final, tiene un impacto positivo. Esto, como decimos, es cual ha sido nuestra experiencia directa. No, quizás sí, pero segunda pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Vamos a ir hacia el lado del último panelista, José Gabriel, a mi lado derecho. Él es presidente de la Fundación ACCIONA. Director, perdón. Director de la Fundación ACCIONA. Vamos a ir a dirigir una pregunta que es clave en toda la discusión. Otra de las buenas noticias que en 2014, 2015 y posteriormente se revelaron es que cada vez más el sector privado tenía no solo una noción de responsabilidad en sus inversiones, sino que percibía también una oportunidad de negocio, una inversión responsable y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente también por integrar, factorizar los riesgos futuros de la inacción y también por las señales de mercado de que la sostenibilidad iba a ser el futuro de las empresas y, en general, el único futuro posible para la inversión. Desde ACCIONA y desde la Fundación ACCIONA, ¿cómo percibís esta afirmación? ¿Cómo ACCIONA está transitando y cómo veis a vuestros socios, a vuestros partners, transitando hacia estos modelos de sostenibilidad integrados en los negocios? Director del FONPRODI y gracias, Gabriel, gracias a todos por estar aquí y a todas. Primeramente, yo represento a la Fundación ACCIONA, que es la fundación corporativa de un gran grupo español enfocado a diversos negocios de desarrollo de infraestructuras. Me gustaría primero plantear cómo entendemos, como fundación corporativa, cómo podemos contribuir a erradicar la pobreza como último fin, a aportar al grupo, a la empresa, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en aquellos en los que, como empresa, no puede llegar a actuar. Y es, de alguna forma, contribuir tratando de llevar la capacidad de gestión, el conocimiento, en definitiva, replicar los negocios que hacemos con más de 35.000 empleados en todo el mundo, tratar de ponerlos al servicio de la cooperación al desarrollo. Es por lo que surge en 2008 la fundación ahoraacciona.org y lo que hacemos es llevar acceso a energía, acceso a agua, saneamiento, que es lo que hacemos como negocio desde hace muchas décadas. Llevamos esa capacidad de gestión y nos vemos ahora arrastrados. Desde el año 2008, que todavía no se tiraba o no estaba tan asumido el papel de la empresa dentro del ámbito de la cooperación, ya empezamos a hacerlo. Creemos que hay otras organizaciones que ya lo llevan haciendo también con mucho éxito. Me viene a la cabeza la Fundación Microfinanzas BBVA, por ejemplo, es un modelo también de interiorizar completamente el negocio dentro de la fundación corporativa, de una de las dos que tiene el banco. Y recurrimos… ¿Qué aportamos además? Nosotros, como acción o como fundación, lo que hacemos es desarrollar proyectos, al final son modelos de acceso a servicios básicos, lo hacemos con un enfoque sostenible, siempre también primando la asequibilidad de los servicios, y tenemos capacidad de desarrollar determinados proyectos, con determinado alcance, pero son contribuciones minoritarias si vamos solos a afrontar estos grandes retos que tenemos como humanidad. Entonces, cuando accedemos a la cooperación financiera, ¿por qué buscamos la cooperación financiera? Es algo que nos permite escalar. Tenemos experiencia en dos vías. Por un lado, en el año 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo nos permitió lograr la sostenibilidad económica en el primer modelo que implantamos en Cajamarca, en Perú, llevando hasta el punto de equilibrio en el cual nuestros ingresos del modelo que implantamos cubrían los gastos que teníamos. Aquello fue gracias a una cooperación financiera que excedió la aportación económica. Lo que buscamos es, no sé si describirlo, creo que en inglés, como Smart Finance o financiación inteligente, en el sentido de que buscamos… una banca comercial no te aporta lo que te aporta este tipo de cooperación, que es acceso a interlocutores de la Administración, acceso o una mejor entrada en las comunidades, interlocución con otros actores que te posibilitan el desarrollo de un proyecto de manera mucho más sólida, bien sean ONGs, bien sean otras fundaciones, bien sean determinadas instancias de la Administración del Estado, de cada Estado. Y, por otro lado, otra contribución que hemos tenido, la experiencia que podemos destacar es una figura que está enmarcada o especificada en el Objetivo 17 de la Agenda 2030, que es la Constitución de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, de la cual hablamos, se habla o se lleva hablando mucho tiempo, pero las experiencias yo creo que son todavía reducidas. Esto nos ha permitido, en México, de la mano de la cooperación española, de la cooperación mexicana y del Gobierno de Oaxaca, que es donde ACCIONA tenía históricamente una presencia muy relevante en cuanto a explotación de parques eólicos, nos llevó a desarrollar un programa. Primero, te permite desarrollar un programa no de manera puntual, sino que fue un programa plurianual que fuimos ejecutando y aprobándose etapa a etapa conforme se iban consiguiendo determinados objetivos, y nos permitió, al contribuir como empresa privada, pero sobre todo arrastrando la cooperación, al mundo de la cooperación, perdón, de la cooperación oficial, y a la Administración Pública, a desarrollo de políticas públicas que realmente hagan mover la aguja. Nosotros podemos contribuir con pequeños granitos de arena, pero si tú contribuyes con el desarrollo de políticas, o por lo menos dar ideas que contribuyan al desarrollo de políticas públicas que se puedan extender, creo que es la mejor manera que podemos hacerlo. Nosotros tenemos una capacidad limitada, pero de esta manera, de alguna forma, multiplicas el efecto que podemos tener por nosotros solos. Y yo creo que por el momento eso. Muchísimas gracias, Gabriel o José Gabriel. No sé cómo prefieres. Gabriel, tocayo. Bien, han salido, desde luego, muchos elementos en esta primera ronda de intervenciones. Elementos como la reducción del riesgo o la limitación del riesgo, garantías, alianzas y partenariados entre múltiples actores, alianzas público-privadas, decías Gabriel, la necesidad de combinar con políticas públicas adecuadas como un elemento clave para direccionar ese impacto hacia los objetivos de desarrollo sostenible, la transparencia, la necesidad de establecimiento de redes, de vincular con el fortalecimiento de las capacidades y el aseguramiento de que realmente impacta en los derechos, en el desarrollo humano y en las comunidades. Antes, dado que hemos sido tan estrictos con el tiempo y tan disciplinados, antes de abrir el debate, voy a lanzar dos o tres preguntas abiertas a los panelistas, ya no tanto dirigidas a unos o a otros, sino para aquellos que queráis dar alguna perspectiva. La primera es… Esta es mi propia limitación de tiempo. He sido yo el único que me ha pasado. Bien, conseguí pararlo. Bien, ¿qué innovaciones son necesarias? Hemos visto todos estos elementos. ¿Qué innovaciones deberíamos de fomentar, deberíamos de impulsar, para que, desde cada una de las perspectivas de cada uno, quizá Mario, desde el Banco Mundial, tenga seguro el banco ya unas reflexiones bien avanzadas sobre ello, qué mecanismos podemos articular para asegurar que cada dólar invertido es un dólar invertido en desarrollo sostenible y en objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, una pregunta también para todos los panelistas, por supuesto, las preguntas son abiertas, la dimensión ética de la cooperación financiera o de la vinculación de la combinación de recursos públicos para la movilización de la inversión privada. Dos cuestiones surgen desde esa perspectiva ética, desde ese deber ser antiano. ¿Debe ofrecerse o potenciarse la cooperación financiera frente al riesgo de endeudamiento, frente al riesgo o el incremento de riesgo para las personas, las comunidades beneficiarias o las entidades que participan en el juego? Y una pregunta desde la dimensión ética, ¿cómo debemos garantizar la diligencia debida de estas inversiones de manera que, sobre todo, si recursos de la cooperación los utilizamos para movilizar recursos e inversión privada, que tiene un beneficio financiero, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en entidades privadas garantizamos, a través de la transparencia, de la rendición de cuentas y de estándares, que estos recursos públicos solo han podido o solo han servido para movilizar inversión privada absolutamente respetuosa, no solo con la orientación de los ODS, sino con todos los estándares internacionales? Dos preguntas abiertas para el panel antes de iniciar el debate con todos los participantes. Gracias. Thank you very much. On these questions, I would happily talk for half an hour, but I guess there's not enough time. Maybe just a few words on innovation and the way forward. There are spectacular innovations from the technology side. I mean, you all are aware, of course, of artificial intelligence, and there are many ways we can use that to predict famine, to early discover the outbreaks of pandemics. But what I really want to stress in this context is that the traditional assumption a country develops by going through the industrialization is unlikely to happen. So those people in Africa and elsewhere in the world that are now unemployed will not tomorrow have a job in the steel mill until the end of their life. That's changing in the developing world as it is changing here in Europe and in the U.S. and in East Asia. So the whole model, future of work, is totally changing. And it is a situation of uncertainty because not only is it changing, but we don't know where exactly it's going to go. So it's not just, okay, we stop doing this, we do something else. The only thing I think we are very sure about is there needs to be investment in human capital. We have to prepare people for a changing environment, an environment, a job environment in uncertainty. That is partly a health issue. My nourished children by the age of two, I mean, you all know the word stunting and what that means. So if stunted children have less capacity to adapt in later life, they need a life, but they are much less capable intellectually to take up education and the challenges of the future. The same is for early childhood education or stimulation or whatever you want to call it. So the whole thing about investment in human capital to prepare populations for the changes that are to come is absolutely essential. And the World Bank has launched at the annual meetings in Bali recently in October, the human capital index. It is an early step and there are lots of discussions one can have about the methodology. The basic principle is countries that don't invest in human capital have lower rates of growth. And that is supported by a lot of evidence. Now you can argue, can we refine the index? Yes, we can. Do we need more countries in it? Yes, we do. We have 150 out of 189. All true. But the fundamental message is already established. We need investment in human capital. That is health, that is education. Only then can the populations in developing countries, but also in the developed world, face the challenges of the future. So future of work is absolutely critical. Maybe a word on due diligence and are we really sure private sector doing development work? Is that not really the domain of public institutions and how do we make sure that they don't do things that, you know, are different? Well, for the World Bank Group, there is a very clear pattern and I assume it is similar for most other developing banks. Safeguards. So if there is a co-investment with any part of the world, bank group, the private sector investment is also bound by safeguards. There are social safeguards, there are environmental safeguards, and a variety of others. And these safeguards are not concocted somewhere in secret. The World Bank Group has led a global consultation and they were adopted unanimously and they are on our website. They are public. So any private investor co-investing with the world bank group in a project is bound by these safeguards. And there is an accountability mechanism that reports directly to the boards and not to the management of the World Bank Group to ensure that this is happening. So there is a very clear and powerful mechanism in place to make sure that the private sector investments or co-investments are part of that public effort. Yes, there has to be a profitable and economic investment. That's what we want because only then it is economically sustainable. But also we want to make sure that it meets our, the global public concerns about safeguards. So that's why we have a safeguards framework. So maybe I leave it at that and the other things I keep for the private conversation. Thank you. Muchas gracias Mario, Isabel, Gabriel, Alessandro. Sobre el tema decimos del endeudamiento de las comunidades y también en este caso de los países. Hay un tema que uno siempre tiene que tener una atención al hecho que la maximización de los beneficios de una entidad financiera siempre tiene un riesgo por las comunidades. Esto es lo que ha pasado a veces con el mundo de las microfinanzas en estos años. Y por lo tanto todo esto es un tema bastante importante porque se trata de introducir en un mundo donde la maximización de los beneficios no es semestral, no es trimestral pero es diaria o puede ser también horaria o algo más rápido criterios que van a impedir un poco esto. esto es. La experiencia de bancaética es que al final el banco ahora tiene 20 años y siempre ha terminado sus ejercicios en beneficios. Nunca hemos necesitado de ayuda pública, nunca hemos tenido situaciones de crisis, por lo tanto se puede hacer finanzas de una manera distinta. Otro tema, yo diría que esto, la importancia de las finanzas es esto, en mi experiencia de asesor de la cooperación italiana. Un tema que yo creo que siempre ha sido muy importante es la estrategia de salida cuando un proyecto de desarrollo llega a su término. O sea, la ONG se marcha o la cooperación italiana ya no tiene fondos, las finanzas yo creo que es muy importante para establecer una estrategia de salida del proyecto, para que el proyecto no se muera. a mí ha pasado varias veces, claro, es una situación extraordinaria la franca de Gaza, por lo tanto puede ser muy simple, en este caso puede ser muy complicado que un proyecto tenga una vida larga, pero es seguro que la ausencia de una estrategia de salida al final mataba estos proyectos. El su impacto era un impacto muy positivo por un año y después esto no iba a salir. Sobre el tema, el último tema es sobre asegurarnos que al final todo esto haya un impacto positivo sobre las comunidades. Por un lado esto es un work in progress, en el sentido de los indicadores cambian en el tiempo, puede ser que uno se ha equivocado cuando lo va a establecer, tiene que corregir, esta es la experiencia por ejemplo que ha tenido nuestra sociedad de inversión de ahorro que emite los fondos de inversión de banca ética. Y creo que sobre todo esto es un trabajo que es un trabajo muy local que uno tiene que hacer, es un trabajo que el impacto se misura bien si tú lo puedes misurar a nivel de comunidad. A nivel de país yo creo que es un poco más complejo hacer esto. También para comunicarlo, por ejemplo, claro, mi perspectiva es la perspectiva de banca ética en el sentido de un banco de un banco que tiene clientes que por ejemplo piden que sus ahorros se invertan en el desarrollo, en la ayuda al desarrollo o en otros temas. Nosotros tenemos que demostrar que lo estamos haciendo pero esto lo hacemos si podemos explicar proyecto por proyecto. Esto creo que también es un tema que creo que tenemos que profundizar en el sentido que la diligencia de vida tiene que funcionar a un nivel también muy micro. Isabel. Thank you, Gabriel. I just want to say a few more words on the subject of impact because it's one that is very, very dear to our heart at World Vision and Vision Fund but also generally in the development NGO community so we all realize that we have to make much more progress than we have made to date an impact measurement and we realize that we have to really go beyond purely reporting numbers of beneficiaries and maybe numbers of women and maybe numbers of agriculturalists that are being touched by the services that we give to actually being able to show how people, for example, children truly benefit. Do they go to school as a result of our intervention? Are they being vaccinated as a result of our intervention? Do they get more than one meal per day as a result of our intervention? So very much going to what Mario was saying about truly improving the ability of the human to live a better life and therefore in the future be able to benefit from education and become more productive and I think the impact also means to us that certainly in the microfinance space we will need to be able to demonstrate that the microfinance intervention itself is better than having no microfinance so we are also going in that direction to be able to prove that from studies that would be structured very similarly to a clinical trial if you want so one group gets microfinance the other one doesn't and then you see what happens over time I think that is very very central and maybe just one comment from our perspective on the subject of profits where I think this is going is that you would be able to demonstrate a social return which we are already doing and which our competitors are doing as well and that that social return would be seen as a return that would hopefully rank equally to the financial return that investors get out of lending money to us or potentially investing money to us I know that's a really big step believe me and I know that not all actors are aligned in that respect but that's where we would want to get to in an ideal world that the social dividend and the financial dividend are taken together in the assessment of the investor as to what this project is yielding effectively thank you Muchísimas gracias Isabel Gabriel a palabra Muchas gracias En primer lugar en cuanto al asegurar que los el impacto que tienen en este tipo de proyectos son la financiación la cooperación financiera me gustaría volver al ámbito de las alianzas yo creo que la perspectiva del riesgo se entiende como que cada uno al compartirlo disminuimos nuestro riesgo pero a mí me gustaría hablar del riesgo del proyecto en sí que al participar distintas instancias del sector público sector privado de la cooperación de cooperaciones españolas etcétera lo que te permiten es que entre todos consigamos que el propósito del proyecto sea mucho más seguro o que se logre de manera mucho más segura eso yo creo es una mitigación del riesgo o una reducción del riesgo del conjunto del proyecto no el de cada uno que también pero creo que eso es importante es una manera de asegurar que los recursos se destinan de manera focalizada en atender las verdaderas necesidades y en cuanto a innovación no voy a hablar que yo creo que también hay innovaciones que empiezan bueno empiezan a sonar y también en el mundo de la cooperación del blockchain del big data etcétera voy a hablar de algo mucho más sencillo que es la forma de trabajar en alianza constituyes una alianza y te encuentras con algo que permanentemente estamos innovando que es la forma en la que vamos a reportar cuando tenemos una alianza porque no hay procedimientos porque es la primera vez que se constituye algo de esa manera el cómo vas a asegurar la consecución de los resultados cómo va a ser la toma de decisiones cuando organizas una alianza con entes tan diferentes y eso es algo que nosotros la ECID tiene un protocolo de creación de alianzas público-privadas para el desarrollo pero está trabajándose permanentemente estamos adaptando los procedimientos habituales que hay para el desarrollo de alianzas nos está pasando en México con una EPPT con una gran alianza que es Alianza SIR en la que trabajamos con otras empresas como Iberdrola como Philips con la Universidad Politécnica con la cooperación española que de la mano también participa ACNUR que tenemos en la Unión Europea y eso exige una forma radicalmente distinta de hacer las cosas tenemos todos que tener la capacidad de compartir riesgos de compartir resultados que es la parte positiva pero también el que a veces tenemos que tener una flexibilidad o una cintura que no tenemos o no estamos habituados en nuestro contexto cuando trabajamos de manera unilateral y segundo una experiencia que también hemos vivido en cuanto a innovación financiera es que por primera vez o así nos lo definía nos lo decía el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2012 cuando obtuvimos el préstamo para hacer crecer el proyecto de Cajamarca a su vez por primera vez lo unían a una asistencia técnica del FOMIN entonces trabajaron FOMIN y BID de la mano en financiar un proyecto que nos permitió escalar y una asistencia técnica que permitió fortalecer la institución que estaba que iba a emprender un escalado de esa envergadura yo creo que son ese tipo de innovaciones sin hablar de cosas demasiado sofisticadas son las que te encuentras en el día a día y las que tienes que ir trabajando Muchas gracias Gabriel vamos a ir abriendo el debate pero no me resisto a preguntarle a Sandra por la perspectiva por la vivencia desde la perspectiva de género del empoderamiento de la mujer en vuestra experiencia concreta y cómo se ha trabajado eso a través de un instrumento como el que apoyó vuestros caminos que os abrió caminos de empoderamiento económico probablemente mayor participación política y también acceso como has mencionado anteriormente a la salud a la educación etcétera Bueno el impacto por ejemplo fue enorme para nosotros porque bueno la mayoría de las mujeres bueno están en las oficinas administrativas ya sea cosas del hogar yo en mi caso antes era peluquera verdad después nomás un cambio total para mí que quise manejar una retroexcavadora que antes ni imaginaba que una mujer podía ser por ejemplo y gracias a este curso pude acceder y bueno tanto para las mujeres mismo de mi comunidad de mi país todo fue nuevo ya sea para las grandes empresas que hacen las construcciones viales y para los trabajadores de la empresa que son mayoría hombres toditos eran hombres en la empresa donde yo accedía la capacitación a mi pasantía todos eran hombres estaban las chicas pero en la parte de administración hasta ahí y bueno para para el como es para vincularnos con los hombres yo digo que a ellos les costó un poco más porque para nosotros normal ellos por ejemplo no podían más bromear tanto como lo hacían entre hombres hablar no sé cosas hombres donde yo estaba medio que estaban más respetuosos así pero fue bueno tanto para ellos como también para mí porque por ejemplo hubo un compañero que me dijo que por qué yo la excavadora era la máquina más grande verdad que por qué yo no accedía primero en una bocat porque no empecé con una máquina chiquitita que era haciendo cemento mezcla y eso que eso era más para mujeres otra vez me decían pero yo no yo quise la más grande muchísimas gracias Sandra esto es el empoderamiento vivido en la en la más realidad bueno vamos a hablar vamos a abrir el debate tenemos 45 minutos aproximadamente para iniciar un debate con todos los participantes con todas vosotras con todos vosotros como dicen en los ingleses el suelo está abierto lo cual en español suena muy mal The Flourish Open en español es muy malo el suelo no está abierto el suelo es firme pero tenéis la palabra veo una primera palabra pedida por aquí por favor antes de intervenir brevemente decir vuestro nombre y vuestra afiliación me llamo Fernando Regulet vengo de la OTC de Mozambique Mozambique es un país que hasta hace poco era la perla del Índico el suite darling de la cooperación de las instituciones financieras y con el descubrimiento de unas deudas ocultas que venían a un poco a cuento con el descubrimiento de recursos naturales especialmente del gas lo que ha hecho es que ha pasado de un día para otro desde el suite darling el país ejemplo al país maldito estos créditos fueron dados a través de una construcción financiera muy compleja y que al final lo que ha dado es que el país se ha endeudado ha desaparecido el dinero y los países o sea las instituciones financieras que dieron los créditos eran instituciones privadas a las cuales no se les ha responsabilizado de nada se ha responsabilizado al país el país se ha hundido ha bajado el presupuesto nacional 25% se ha atrasado el beneficio del gas hasta años que ni se sabe cuando van a poder beneficiarse y se ha tenido que renegociar con la banca privada específicamente con dos bancos el Credit Suisse y un banco ruso la renegociación de la deuda ha causado que tengan que pagar todavía otros 500 millones de euros más con lo cual la situación social la situación del estado mozambiqueño ha caído a niveles de antes de casi de la guerra y nos encontramos con que se ha responsabilizado al digamos se ha cortado completamente la cooperación internacional específicamente el Fondo Monetario Internacional los donantes han cortado el apoyo presupuestario general y en gran parte los créditos que se le dan al país se han hundido y ya no se le da es verdad que por una parte el Fondo Monetario Internacional ha sido estricto por otra parte el Banco Mundial no tanto ha continuado de dar créditos y hacer alguna de las operaciones pero por otra parte nos encontramos con que se ha responsabilizado al país pero no las instituciones que den nuestros créditos yo creo que antes de la pregunta la primera pregunta que yo haría es si realmente no tenemos que cambiar las reglas del juego y compartir los riesgos o sea no me creo que unas instituciones como el Credit Suisse o el Banco Ruso no tuviesen analistas financieros que estaban verificando las deudas soberanas no eran legales es casi imposible no saberlo no obstante se dieron los créditos yo creo que se pueden cambiar las reglas se puede autorresponsabilizar o sea todos los actores se pueden responsabilizar en este tipo de operaciones por una parte la segunda es evidentemente Mozambique se quedó sin crédito y lo que ha hecho es cambiar los tiros para donantes o países donde un poco flexibles Rusia por ejemplo por tanto no tenemos los mismos principios ¿cómo se puede unir a esta agenda si es que no tienen estos mismos principios? y disculpad por el tiempo que os arroba Muchísimas gracias una pregunta ¿era un crédito canalizado o realizado también a través de un instrumento de cooperación financiera o era un crédito privado? era un crédito privado pero que se escapó al FMI y de ahí que viene todo el impacto que esto tuvo la pregunta sería si hubo una deuda soberana o sea se firmó a través de empresas públicas con empresas privadas y esto y ilegalmente firmaron deudas soberanas el ministro de finanzas y entonces ha dado con que el propio país tiene que asumir y ha entrado en una crisis tremenda Muchas gracias una buena cuestión es si hubiera sido trabajado a través de cooperación financiera desde la perspectiva que estamos dialogando si eso se hubiera podido producir o no se hubiera podido producir vamos a continuar con el debate hay una pregunta pedida por favor buenos días buenos días mi nombre es carlos pocho martí soy de la oficina la otc de nigeria para el programa regional con la cdao yo tengo también tres preguntas una es para más específica abierta toda la a la mesa pero específicamente para visión found bueno uno de los retos de las microfinanzas es hacer lograr es lograr que población que no accede a financiamiento pues tenga ese acceso al financiamiento pero una de las críticas es el costo al que lo están haciendo si nos puede decir un poco algo alrededor de estos costos que bueno pues no sé en algunos casos están por encima del 40 incluso el 50% en operaciones de microfinanzas una pregunta para el banco mundial en la reducción de riesgos para facilitar la entrada de capital privado uno de los instrumentos que está más se está hablando más son los fondos de garantía si nos puede hablar un poco sobre los fondos de garantía y sobre una de las críticas que es una en el fondo una subvención encubierta hacia las inversiones privadas y después yo tenía una pregunta bueno acabo de hacer una visita al nordeste de Nigeria el nordeste de Nigeria es donde está todo el problema del conflicto con Boko Haram hay más de 2 millones de personas refugiadas o desplazadas y en la visita la mayor parte de la gente que está viviendo en los campos de refugiados sobre todo las mujeres nos solicitaban sobre todo apoyo para poder generar ingresos o sea programas de crédito entonces el desafío cómo hacer llegar programas de crédito a población que es el bottom line o sea es gente que no tiene propiedad lo ha perdido todo no tiene propiedades no tiene activos de ningún tipo pero tiene unas ganas tremendas de salir adelante otra vez muchísimas gracias vamos a abrir un cierto debate también con los panelistas hay por lo menos dos preguntas directamente dirigidas a Mario y a Isabel cualquiera de los dos panelistas podéis intervenir si lo deseáis y veremos una siguiente ronda de preguntas posteriormente si quieres empezamos por Isabel Yes I will break the ice with your question on the high interest rates which is very valid it is true that microfinance can have very very high interest rates and that has to do primarily with two things so to be clear this is not because microfinance institutions certainly those that are owned by NGOs make a ton of money they don't we actually make losses we don't make money this has primarily to do with the cost structure of being present in countries in our case predominantly in rural areas where you have to travel to every single client on a daily basis where your main mode of traveling is going to be a motorcycle and where essentially it is a very very high touch business model so you go from village to village as a loan officer in your motorcycle and you visit your clients and you do that on a daily basis so as you can imagine it's not a model that scales particularly well because for every additional 10 clients you take on you need an additional loan officer so generally personnel costs are your highest percentage wise is your highest cost within the cost block of the operating cost of a microfinance institution but then what is an actual real killer and where guarantees come in is the cost that we are bearing as an institution of being able to make the loans in local money whereby we take the loans in in hard currency so the cost of hedging is absolutely prohibitively high and that is a cost basically is part of the cost of funding which if you then put it on top of the operating cost actually means that in order to even break even on any loan that is being offered you have you know you tend to have very very high interest rates so you will also see if you look at countries globally that where interest rates are high in country microfinance loans also tend to be high so I guess what I'm saying is it is very much driven by the exchange rate and the cost of hedging now if you don't hedge which is something that has been experimented with as you can imagine you open yourself up to potentially immeasurable losses which is also not something that an institution such as ours is able to withstand for a long period of time so we basically face the choice of either paying a lot for hedging or taking a lot of foreign exchange losses which eat into our equity that's really the situation in a nutshell now we would welcome more guarantee programs being around and we do use guarantees in country where we can basically how it works is that through a guarantee our microfinance institution in country is able to borrow in local currency from a local bank and that then removes a significant chunk of the cost because there is no hedging involved and we would hope that we can continue to use more and more guarantees thank you very much I think there were three questions on the guarantees on income generation for refugees in Nigeria and the more general debt question so maybe on the guarantees is it a subsidy yes it is but the point is subsidies are problematic if for instance they are selective what we try to do with the de-risking guarantee like political risk upheaval and everything that goes with it is to create in a certain region a space where an otherwise economically viable investment can take place but investors are shying away because the additional risk unrelated to the normal entrepreneurial risk that make them say we don't invest here so there is a public good that we want to achieve we want to have development and investment in the region so yes we subsidize and that is exactly where all these special funds for promoting private sector investment that's what they are about to take out that component and allow for normal economic development which then creates stability and job creation and growth so that's the mechanism so that's why guarantees cost money so every now and then the risk is actually happening so there is a pay out that's why these guarantee funds need to be financially underpinned income generation refugees is a very difficult topic it does not only happen in Nigeria of course you would know that in Lebanon and Jordan that is a major issue the World Bank and others have devised tools for creating enabling investments again with the subsidy component in refugee camps allowing their small productions extended workbenches so there are things in place to try to allow refugees especially if they're likely to stay longer to have a productive role and not just sit there and wait for the conflict to be over but it's not an easy game because like in Jordan or in Lebanon for instance refugees are not their citizens they're middle income countries get there it's additional burden so how do you deal with it in terms of structure is not an easy one and normally what we do we partner with countries who are for other reasons interested in subsidizing that effort maybe a word on debt I think that's a very important element the global debt to GDP ratio is 225% and more than two thirds are non Paris club so it's private sector and countries that have not subscribed to this to the rules the key component on the prevention side is transparency we are coming probably to an end of a low interest error so it's a public loan a private loan didn't make any difference we also had a relatively stable low exchange rate for the dollar interest rates are going up the dollar exchange rate is going up all of a sudden it's an issue and then the difference between Paris club lending and non Paris club lending comes out and that's exactly the case you cited and there are many others so the way forward is definitely to bring more and more lenders into the Paris club agreement but also the borrowers so the world bank and the IMF and all the other partners what we are trying to do with the debt sustainability framework is to make sure that lenders and borrowers both are part of a sustainable framework for instance for our low income window if a country is at risk of being over indebted the financing that comes from the world bank is grant because we don't want to add to the debt burden and there is a very robust mechanism in place to ascertain is it a near market based loan is it a subsidized loan or is it a grant that is always as a function of the debt situation of these countries but there is lending outside that is outside the debt sustainability framework outside the Paris Club and that's the problem so the way forward is definitely more transparency every loan must be visible to everybody and then we can devise a way forward that would be maybe my general remark on the debt time to go to Hemos tenido una oportunidad. Con la crisis financiera no ha pasado nada. Solo unos controles que ahora se están cambiando y estamos regresando al pasado. Esto yo creo que es un problema. Es un problema que en este sentido me parece que la opinión pública internacional no ha vivido como un problema. En Italia, por ejemplo, a diferencia de España, no hemos tenido un movimiento social fuerte sobre el tema de la banca y de cómo ha actuado la banca. En Italia esto no ha pasado. El final ahora, y esto lo sé que es muy político, pero es también una posición de banca ética que ha financiado un barco que ahora está en el Mediterráneo buscando migrantes y refugiados contra el gobierno italiano. O sea, honestamente es un poco complejo para nosotros. Pero el tema ha sido que ahora es mucho más simple ver como enemigos, migrantes, refugiados y ellos como responsables del crecimiento de la pobreza, por ejemplo, en Italia. Claro, hablo de Italia, no hablo de España porque en España no veo la misma situación. Pero yo creo que este es un tema muy importante. Sobre el tema de los fondos de garantía, yo quiero decir solo un pequeño particular más. Es muy importante, los fondos de garantía son una palanca, yo creo, muy importante, una palanca financiera muy importante y un instrumento de mitigación de riesgo. El tema es que, por regla, los fondos de garantía solo van a evaluar la sostenibilidad financiera de un proyecto. El tema es añadir a esto todo el tema de que ya hemos hablado de la diligencia de vida. Por lo tanto, creo que siempre hay que integrar estos dos aspectos. Y lo más son integrados, lo más van a funcionar. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Vamos a abrir, si os parece, una nueva ronda de preguntas por el sector izquierdo del público. Había dos preguntas pedidas. El micrófono, por favor. Si deseamos con brevedad las intervenciones, tendremos todavía ocasión probablemente de hacer una segunda ronda más antes del final. Muchas gracias por... Soy José Carlos Villena, de Cofides. Quería hacer una breve... ...lazar una pregunta. ...de una situación de restricción presupuestaria, especialmente en España. Disculpa, perdón un segundo. El micrófono no funciona, la traducción no va a funcionar, me parece, ¿verdad? Sí, por favor, cambiar de micrófono, sí. Vale, muchísimas gracias. A ver este. Parece que es razonable pensar que la financiación del sector privado, de los ODS, de la Agenda 2030, es un más, ¿no? Necesidad. Bueno, no sé cómo lo podemos hacer, pero bueno, así, a ver. Pues con voz, acércate si acaso... Sí, si no ha tocado la traducción, sí. Y si no hacemos la traducción aquí, no te preocupes. A ver, ¿a ver, aquí, ahora, sí? ¿Ves? Parece que sí. Bueno, menos mal. Simplemente, parece razonable pensar que la financiación del sector privado sea un must y sea algo que debamos considerar, ¿no? En ese sentido, he hecho en falta en este panel el sector privado no filantrópico, porque lo que tenemos en la mesa son fundaciones, banca ética... Querría saber cuál es la perspectiva para la intervención de ese sector privado. Sí, la pregunta se refería a la incorporación del sector privado filantrópico. No filantrópico, perdón, no filantrópico. En la cooperación española, o en la cooperación en general. Vamos a ver si tenemos más suerte por aquí, si no, traducimos las preguntas. La pregunta es, por favor, para Alessandro Gómez. Gracias. 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 Muy bien. Tenemos dos preguntas, cuestiones suscitadas y abrimos al campo de respuestas. Alessandro, gracias. Gracias. Cis, guardanía. Hola, buenos días. Gracias. Soy la coordinadora de la cooperación española en Senegal. Y quería lanzar a la mesa una dimensión que hasta ahora no hemos escuchado, también sobre ahorro. Y tiene que ver sobre ahorro de la diáspora, de aquellos africanos o de aquellos latinoamericanos que se encuentran en otros países, que quizás tienen un ahorro pequeño, pero al final suma y la cantidad es importante. Entonces, hay posibilidades de utilizar productos financieros y creo que es muy interesante alguna experiencia del Banco Mundial. Me gustaría que pudiera quizás ampliarnos esta información. Yo sé que hay bonos de ahorro, justamente, y hay proyectos del Banco Mundial en estos momentos que cofinancian a través de estos bonos de la diáspora. Me gustaría un poco la experiencia que tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar una última pregunta y abrimos de nuevo el periodo de respuestas. Jaime. Buenos días. Soy Jaime Atienza, de Oxfam. Y quería nada más comentar, en realidad, algo que enlaza con lo que señalaba el colega de Cofides. Los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que representan un bien público. Donde hay una complicación normalmente importante es encontrar ese campo de convergencia entre las finanzas públicas y las privadas para que puedan contribuir a ese espacio. Ahí normalmente, mi primera pregunta es, ¿debemos diferenciar bien cuáles son campos donde la financiación pública es la esencial y campos donde la financiación privada es la esencial? Y luego buscar esos lugares de convergencia y esa es una manera de actuar porque la dialéctica de los billions to trillions ha sido, francamente, hasta ahora, un framing con un buen marketing. Pero ha traído bastante frustración porque estamos viendo como esto es un estreno tan alejado de la realidad que es imposible alcanzarlo. Entonces, no estamos consiguiendo encontrar esos espacios de convergencia. Y la otra cuestión es, bueno, la primera cuestión entonces es, ¿cuál es esa diferenciación entre finanzas públicas y finanzas privadas? Dando por hecho que no es posible sustituir las finanzas públicas por las privadas para ciertas cuestiones. Y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que planteaba el colega que viene de Mozambique. Mozambique es un caso muy específico como el de Zambia, con unas deudas, con algunos casos donde no ha habido transparencia. Pero tenemos ahora mismo 15 países, dos de cada cinco países de ingresos bajos con situaciones de riesgo alto o directamente en situación de endeudamiento severo. Con lo que el ciclo ha cambiado y todo el movimiento hacia el sector privado, hacia la financiación privada que ha ido tomando la cooperación internacional, ahora se encuentra con este obstáculo que muy bien ha descrito nuestro colega del Banco Mundial del cambio en las condiciones de mercado. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo debe afrontarse desde la cooperación financiera un cambio de ciclo de esta naturaleza, donde situaciones que hace cinco años parecían ofrecer un escenario de grandes oportunidades, ahora obligan a replantearse y hasta posiblemente la nueva IDA Replenishment, el IDA del Banco Mundial, va a tener que reconsiderar cuáles serán sus instrumentos, sus enfoques y los grados de concesionalidad. Y esto nos lleva a un escenario distinto donde las finanzas públicas otra vez, tal vez cobren una importancia más destacada de la que pensábamos. Muchas gracias, Jaime. Vamos a abrir un turno entonces de réplicas. Han salido temas que todavía no habían surgido. La financiación del sector privado financiero es un must, como decía el compañero de Cofides. Cuestiones del sector privado no filantrópico y cómo incorporarlo. Cuestiones referidas a los instrumentos para movilizar a los ahorros de la diáspora. Y la diferenciación y espacios de convergencia entre financiación pública y privada, con el riesgo de sustitución o de reemplazo de la financiación pública bajo un paradigma de billions to trillions que puede no ser el adecuado y, especialmente, cómo afrontar un cambio de ciclo hacia un escenario tan diferente en tipos de cambio, en tipos de interés. The floor is open, como decimos. No sé quién quiere comenzar a responder las preguntas. No sé si Mario por referencias. Alessandro. El señor presidente. Thank you very much. Let me maybe start with billions to trillions. You said something very interesting, and I think maybe in 2010 somebody said these MDGs may not going to get there, that's unrealistic, we have to do something else. And many people did. So this was a dream of some people who were not living in the real world. and in the end it did happen and the whole point why the World Bank group is pushing its own part of the billions to trillion story is that we know and that was the point I tried to make earlier if we do nothing we just continue the way we have done no we will not get there you're right that's why all of us together with our shareholders and civil society we all push there needs to be more investment there needs to be more money and I think we would agree with you that the likelihood of having higher aid budgets beyond what we have now the 130 140 billion a year is unlikely so where does the new money come from and there I would perhaps disagree with you yes the idea is indeed to replace public funds by private funds where possible to save the scarce public resources for very difficult situations I think the refugees was already mentioned there are many other situations so what we want to do is create markets when in the past you would say this is clearly a public investment there's no space for private then we take it upon ourselves we create the market what does it take it creates regulatory framework we go for it we have to train people to run a concessionary regime to run to do the oversight to have a network agency we do the training we need co-investment we do co-investment we need guarantees we give guarantees we need local currency financing we mobilize it to do everything that is needed so that as much as possible private financing can take over and discuss public resources go but there is really no way or very difficult to have a private sector investment so on that last score I think the idea is yes we do want to change we want to create we want to bring in private sector where in the past it was not imaginable in the airport example I gave earlier that was a traditional thing of course airports public investment what do you mean private sector and it has happened and I think it has really freed up resources in the sense that you were raising on the remittances I don't have the details but the principle is of course if you want to if you want to promote investment and the compact with Africa of the G20 this is all part of it in countries of origin how do you do it of course as you said savings are very small and then you want to say they should invest in countries and projects where even the most shrewd professional investor wouldn't go that's an odd proposition so we have to find ways of canalizing it of collecting it but also of making sure it's a good investment because you don't want people with their hard-earned savings to invest in something and then yeah well that's a loss that's not something that would incentivize people living in exile on foreign countries to invest in their country of origin so these bonds and many other initiatives are exactly about pooling them and giving guarantees making sure it's a safe investment because obviously any foreign investor going into any country that's purely economic but if this is your home country you look at it differently of course it's the first thing you consider shall I invest in my home country but if the World Bank group and others we have to make sure that the framework is right in pooling through bonds is one mechanism there are others but that again comes to the point yes we need to de-risk these investments because we assume there is a natural openness to invest in countries of origin but what does it take and the answer very often is come on this is a hard-earned savings the risk has to come down and that's one way of doing it maybe I leave it there thank you Muchísimas gracias Mario no sé si algún panelista más me pregunta Isabel Gabriel Alessandro Sí sobre la movilización de oro de la diáspora Banquetica ha intentado por lo menos un par de veces es muy complicado porque se trata decimos millares de pequeños ahorradores y siempre hay un obstáculo que más que un obstáculo es un telón de acero que es toda la normativa de prevención de blanqueo de capitales parece absurdo pero esto ha sido para nosotros algo que no hemos podido hemos intentado con Filipinas y con Senegal dos veces con organizaciones pero ha sido imposible en este caso por esto uno necesita de construir una red más grande sobre todo con grandes instituciones internacionales un banco solo con organizaciones pequeñas un banco como Banca Ética claro no encuentra la manera esto es sobre Gaza y Gisgordania te digo muy rápido era un ejemplo en mi experiencia los proyectos menos sostenibles son los que están en Querusa y en Est por lo tanto era un ejemplo entre muchos de Palestina y Franca de Gaza muchas gracias Alessandro antes de tenemos nueve minutos para finalizar voy a hacer la palabra para formular sus comentarios y sus observaciones o preguntas a una persona clave en la cooperación española porque ha inspirado y ha estado avanzando los instrumentos más avanzados que tenemos en esta casa para favorecer y para poner juntos todos los elementos que van siendo necesarios para capitalizar esta cooperación financiera le voy a hacer la palabra a Fernando a Fernando Jiménez Zontiveros director del del FONPRODE del Fondo para la Promoción del Desarrollo para que formules tus comentarios tengo el privilegio de hacerlo y tienes el privilegio de hacerlo como director del FONPRODE en esta casa comentarios o tus inquietudes Fernando preguntas que desees hacer bueno esto no era parte del guión pero muchas gracias Gabriel no sé si esto funcionará la verdad es que yo estoy muy contento con el desarrollo de esta jornada porque creo que estamos ante una oportunidad en España de realmente buscar como dice la directora un nuevo relato de la cooperación financiera es decir yo creo que por lo menos yo he aprendido has llevado muy magistralmente el excelente diálogo en este panel yo creo que hemos puesto la nota sobre muchos elementos por los que efectivamente hay que intentar que la cooperación reembolsable sea también responsable y yo creo que me ha gustado mucho también la intervención de los diversos actores y coincido con Oxfam que no es la panacea y que hay muchos riesgos particularmente todo este debate acerca del entorno de mayores tipos de interés etcétera pero a mí la clave o sea la realidad es muy tozuda y la realidad es que necesitamos el 90% del crecimiento y empleo a nivel mundial lo desarrolla el sector privado entonces el intentar combinar esta yo creo y voy a terminar ahí que el cosmos tenemos que comprar otros micros hablando de microcos sí yo creo así aquí hay alcance bueno bueno si no canto algo bueno vamos a ver no está bien está bien no a mí me parece que la clave es que hoy en día todos nos necesitamos todos los actores las ONGs cada vez se profesionalizan más y tienen su business plan y aprenden que ser independientes depender de muchos las empresas han pasado de responsabilidad social corporativa a introducir en su elemento de core business que hay otra forma de hacer un capitalismo paciente que cada vez es reclamado más por el consumidor por los mercados y que abre oportunidades muy importantes los estados que antes hacían las carreteras ahora hacen marcos legales para que la inversión privada pueda hacer esas carreteras e intentan abrir las fronteras entonces hombre yo lo que aspiro la cooperación financiera tiene que ir apoyada con la cooperación técnica de hecho me parece una distinción quizá un tanto irrelevante es decir lo que hay que hacer es tener un sentido de la oportunidad y combinar las fuerzas de todos para que a nivel en este caso español podamos ver cómo puede España diseñar esta estrategia 2030 que además para mí por lo menos yo que era un poco escéptico con los objetivos de desarrollo del milenio me parece que la agenda 2030 habla de problemas globales de corresponsabilidad y que tenemos que aplicar la agenda 2030 en España también o sea yo creo que hay un patrón menos paternalista menos neocolonialista de más respeto a los gobiernos de los países pero al mismo tiempo haciéndoles los primeros responsables del bienestar de sus poblaciones y eso requiere no solo asistencia técnica requiere también ningún país en la historia de la industrialización ha podido crecer sin apoyo externo yo creo que hubo un gran debate ahora desde la crisis del 2009 todos sabemos que los flujos la huida hacia la calidad hace que los flujos financieros privados no provean la cantidad óptima para la innovación social no contribuyen a los parámetros salvaguardias que se han hablado y por tanto pues bueno yo estoy encantado iba a decir pagaría por mi trabajo pero que no me oiga la directora porque porque realmente estamos colaborando mucho con instituciones financieras europeas aquí está la directora de estrategia de AFD con instituciones multilaterales tenemos los representantes del BID y del Banco Mundial y realmente tenemos que movilizarnos entre todos todos estamos apalancándonos mutuamente y estamos compartiendo muchos estándares y yo creo por tanto que hay una ventana de oportunidad para la cooperación financiera bueno gracias por este comercial que he podido hacer muchísimas gracias Fernando bueno vamos a abrir en estos siete minutos que nos quedan un minuto de intervención para que uno de los panelistas que lo deseen antes de clausurar antes de clausurar el debate Alessandro alguna palabra Sandra Mario Isabel Gabriel just a word of thank you for a very stimulating discussion here this morning thank you very much si yo también quiero solo agradecer a todos por la paciencia y por el debate que ha sido muy interesante también para nosotros gracias bueno de mi parte quiero agradecer al BID a la corporación española por este apoyo que le está brindando a mi gobierno a mi país que es un gran desarrollo para nosotros ya tenemos caminos lindos y muchas carreteras que podemos transitar si es que pueden ir a visitarnos ya también gracias gracias Gabriel Isabel una última palabra solo agradeceros a todos por la invitación y por estar aquí presentes y enhorabuena por haber conseguido que esto sea una mesa redonda de verdad no una unidireccional una comunicación unidireccional sino que hemos logrado que haya un cierto debate y eso es gracias a la organización gracias Isabel una última palabra Yes a very great thank you from me as well and thank you to Corporación Española for having stood by Vision Fund and World Vision for a long time now and I think very much in the vein of what you were saying Fernando I think there are more going forward there is ever more necessity for various actors to work together and that very much includes the private sector and also businesses and someone was saying something about technology and artificial intelligence and I couldn't agree more because I think that the development world is only just waking up to the opportunities that this offers and in that respect there is no doubt that collaboration is the way forward in achieving development objectives that we want to achieve thank you well thank you thank you many thanks dear panelist to all the participants the two minutes that we have before the 11 to make a point in the Suiza in our hour two comments to clausure it seems that the discussion is that the canalization of the private investment in association with the public and in the alliance with multiple actors has a sense from different perspectives Mario has a record that it has or has a sense macroeconomic it makes macroeconomic sense to invest also in human capital in human rights and in people what we would say in human development although the Banco Mundial speaks of capital human it makes sense macroeconomic and this makes that the Banca Multilateral the Banca of Desarrollo find a sense important in building powerful tools and a scale to mobilize the financial cooperation but also it has a sense for investors we have heard with Gabriel that for the sector private it has a sense of business to make a investment aligned with the principles of sustainable and that also generate a benefit reputational for the companies also from the point of the development of the agencies of development of the organizations non-government of the Banca Ética it has a sense to mobilize the investment in sustainable development precisely because it has benefits in our goals and in our mission that is effectively the sustainable human and sustainable in the objectives of sustainable sustainable very in line with the era of the objectives of sustainable sustainable this confluence of interests this confluence of hybrid and hybrid alianza colaborativos nos plantea que existe desde luego un enorme potencial para trabajar conjuntamente para pasar de los billions a los trillions haciendo que cada uno de los dólares invertidos realmente contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible si ponemos algunos elementos clave encima de la mesa alianzas genuinas salvaguardas principios rendición de cuentas métricas adecuadas para esa rendición de cuentas y para asegurar el impacto en desarrollo sostenible para llegar a escala y asegurando la sostenibilidad para las personas comunidades y organizaciones que entran en este juego todo ello puede configurar un campo de juego para una nueva arquitectura financiera para el desarrollo sostenible que realmente nos haga llevar lleve a pasar de los billions to trillions de una manera ética de una manera con impacto y de una manera fundamentada en un contrato con la ciudadanía puesto que utilizamos recursos públicos para las guaranties para el de risk que permita sustentar también socialmente lo que estamos planteando cerramos aquí esta primera mesa tenemos café en la salida no le voy a perdonar a INA es el director de la EFID que haya hecho un aviso por